Y creíste que mi vida acabaría Hoy más que nunca estoy feliz y no contigo Porque mi vida a tu lado mal estaba Y engañado con tu amor, qué pobre amor Al principio un castillo me pintaste Y mi achosa de madera tú llegaste Porque eres pobre y lo que ofreces y eres rica En mentiras, en orgullo y en traición Porque no hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Soy feliz en mi nuevo camino Sigue tu destino, pues me importa un comino Soy feliz en mi nuevo camino Sigue tu destino, que me importa un comino Y que te crea quien no te conozca ¡Ay, ay, ay! ¡David Ramírez! No se mella en mi vida tu presencia Ya no me mueve ese cuerpo de muñeca Tus caricias solo buscan beneficios Todo es mentira a la hora de tu amar Porque no hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Soy feliz en mi nuevo camino Sigue tu destino, pues me importa un comino Soy feliz en mi nuevo camino Soy feliz en mi nuevo camino Sigue tu destino, pues me importa un comino